Madre en los perros, perros azules, cargan demonios, flores de tuleza. Dinos de plata, dejen los miedos, ya no se pierden los niños ciegos. Morderé mis palabras, morderé. Esperaré hasta el amanecer. Morderé mis palabras, morderé. Esperaré hasta el amanecer. Tiempo que oscila. Tiempo y discreto, máquina fina de pensamientos. Sueños y espejos, mapas inciertos. Cierro los ojos, ya no me pierdo. Morderé. Morderé mis palabras, morderé. Morderé mis palabras, morderé. 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 ¡Gracias!